Cuando pierdes a alguien de tu familia o amigo, te enfrentas a un problema de alta complejidad en el que quisieras darle lo mejor. En el momento de decidir, recuerda. Empresa Cerro Largo cuenta con un nuevo complejo velatorio sobriamente equipado con delicada decoración, donde predomina la luz natural, tonos moderados que aseguran en todo momento sosiego y confianza. Contamos con personas con experiencia para cuidar la delicada misión que se les ha encomendado, estando siempre dispuestas en nuestra oficina ubicada en calle Verda Rosa y 33 para responder todas las consultas y ofrecer soluciones en cualquier circunstancia. Empresa Fúnebre Cerro Largo, la más humana.